¡HCH felicita a todos los cumpleaños en este día! ¡Muchas felicidades al príncipe de la casa José Rubén Almendares Mendoza por estar cumpliendo sus 8 años de vida! ¡Le saluda a su familia, le desea lo mejor del mundo y que Dios bendiga su vida siempre! ¡Queremos enviarle un fuerte abrazo de cumpleaños a la amiga Dils y a Lorena Sánchez que hoy se encuentran de cumpleaños! ¡Le saluda a la vieja amiga de la infancia Alejandra Pineda! ¡Que la pase de lo mejor a la fiel televidente de HCH Televisión Digital! ¡Feliz cumpleaños al chiquitín de la casa François Medina Andino! ¡Lo felicitan sus abuelos, tías, tíos y madre! ¡Que la pases de lo mejor chiquitín hermoso! ¡Felicitamos a la guapa princesa Marjorie Lisette Lagos por estar cumpliendo un año más de vida! ¡Que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre de parte de sus padres Mario y Lorena! ¡Hermanas, tíos, tías y toda la familia en especial su sobrina Esmeralda! ¡Hasta la Cerro Grande, te queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños a Fanny Hernández! ¡Le saluda a su prima que la quiere mucho! ¡De parte de su madre, hermanos y demás familiares! ¡A comer pastel se ha dicho! ¡En este día tan especial queremos felicitar a Jorge Alberto Smart! ¡Hasta la colonia Villanueva de parte de su esposa, hijos y amistades que lo quieren mucho! ¡Que el divino creador le dé muchos años más de vida con mucha salud! ¡Para que siga con toda su familia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy 4 de abril es un día muy especial para la familia Bartales de San Isidro Santa Cruz de Yohoa! ¡Pues está de cumpleaños la bella señora llamada Juana Bartales! ¡A quien saludamos y felicitamos con mucho amor! ¡De parte de toda su familia, en especial de su hermano Antonio, su cuñada digna, su hermana, su yapa y todos sus sobrinos y sobrinas que la quieren mucho! ¡Felicidades a la princesita Tania Morales por estar cumpliendo su primer añito de vida! ¡Le felicitan sus padres, sus hermanos, hasta la colonia Las Allestas! ¡Que Dios le bendiga y le den muchos años más! ¡Queremos felicitar a Fredis Alonso Ordóñez Portillo! ¡Hoy cumple sus 23 años de edad de parte de sus padres y hermanos que lo quieren felicitar hasta San José Orocuina Choluteca! ¡Que la pases muy bien! ¡En este día tan especial nació el hermoso príncipe Alessandro Ramos Guzmán! ¡Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tus padres, abuelos, bisabuelos, tíos que te aman mucho! ¡Hoy se encuentra de fiesta la casa de HCH! ¡Nuestro compañero Ángel Sierra se encuentra de cumpleaños! ¡Que Dios lo bendiga y que siga cumpliendo muchos años más! ¡Que la pases de lo mejor! ¡Te saludan todos tus compañeros de trabajo! ¡Un saludo especial para Cari Jacqueline Ramos Reyes! ¡Que hoy se encuentra de manteles largos de parte de sus hijos, familias y demás familiares! ¡Le desean un feliz cumpleaños! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños en este día!